hackeo del día de hoy perla tiene noticias que dar porque vino con esta lengua viperina ay 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 mi amor mira estoy que no me amarro la lengua y la primera noticia del día de hoy pero a pesar de que viene picante tampoco se puede dejar de mencionar lo que son las buenas noticias y iniciamos con buena vibra señores ya está de vuelta el tema de bullying lloró y todo foquito y el mundo urbano le hicieron presión a lo que pues restituyo y al final pues él libera el vídeo y qué bueno parece que no aguantó lo que es la presión porque le cayó encima a toda la gente así mismo es egoísta bueno yo te voy a decir algo siempre hay cosas que se manejan de fondo que no la conocemos y que es muy fácil señalar pero ellos saben sus acuerdos ellos han sido blancos y se han entendido porque por algo han durado bastante tiempo entonces nada ocurre eso es como los matrimonios hay el hombre es malo pero duraron 20 años entonces también hay que pensar de que se mataban entendiste hay que ver la otra cara de la moneda no siempre en la moneda tiene una sola cara si pero tú sabes que fue lo que pasó en la queja de restituyo en este caso es que él dice que cuando bullying hacía vídeo en facebook en lo que la barbería que él comenzó a hacerse viral que no apareció foquito ni apareció nadie nadie está desde el inicio con él es él es él sabe entonces es la queja que él tiene ahora que bullying está en la cima llega todo el mundo mira qué pasa y suele pasar en este país sí sí y en este y en este mundo y en este mercado de la música de la comunicación de de las figuras ocurre que una persona se ve que contigo se levanta está contigo en las en las más difíciles resulta que porque un día tú fallaste en una tontería a no ya yo me voy entonces con perla a pero ya va pero fue fue el otro 20 años no cuenta exactamente entonces qué pasa por eso es que yo digo que hay que ver las dos caras de la moneda es muy fácil ver la cara de la moneda desde uno desde una sola visión y obvio es muy fácil también como dice él que mi que nadie estuvo en su momento porque yo te voy a decir bullying es es alguien que no ha no ha bajado la guardia pero no está como está ahora exacto me entiende sí pero por un lado yo entiendo cómo él se siente que se siente mal porque llega todo el mundo ahora después de que él ha trabajado bullying pero ese es motivo suficiente para tú hacer ese daño y tumbar el vídeo no no te sé decir si lo se pasó yo no sé si lo tumbó o no de verdad sí tumbaron el vídeo pero no podemos decir que fue él sí fue él él salió afirmando que fue él bueno claro que yo yo no lo vi y yo no puedo decir fue fulano hasta hasta que se pruebe lo contrario escúchame lo que él decía en el día de ayer él puso nadie quería hacer nada con bullying cuando bullying estaba haciendo haciendo vídeos en facebook en una barbería solo yo quien soy quien firma artistas ustedes firmen sus artistas y desarrollen los ustedes para foquito y haga lo que ustedes quieran bullying se libera de mi contrato el 30 de septiembre de 2024 hasta que no se cierra el contrato pues no es libre aprendan a respetar los acuerdos esperar es gratis pero siempre el show y el intento de sonido en torno a mi persona no dijo nada que sea mentira no digo nada que sea mentira hay que respetar los contratos y me me encantó esa frase esperar es gratis hay que esperar su turno porque ya falta pero porque es que verdad es muy fácil yo te voy a decir una cosa si tú te vas viral te llaman si no te vas viral no te llaman entonces porque no llamaron a bullying cuando no estaba en la boom 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 es verdad entiende el mismo bullying debería de darse cuenta que utilizando lo que hasta un punto yo entiendo lo que hace restituyó ahora no voy a defender lo indefendible no conozco si es verdad o es mentira si verdaderamente él fue el que tumbó el vídeo muy mal de tu parte porque le estás haciendo daño a un artista así mismo como quizás en un momento determinado fuiste quien lo apoyaste tú no tienes que ser quien lo hizo llorar no tienes que no tienes que hacer quien lo hunda porque espérate el mundo no es cuadrado el mundo da vuelta y esa vuelta te pues toca a ti pero bueno y seguimos con más señores el doctor nastra se desahoga llama ladrón a restituyó por abusar de bullying es lo que te digo le cayeron todo en sí claro pero recuérdate algo o sea ya va yo no puedo hablar con profundidad yo no puedo hablar con profundidad de restituyó porque no lo conozco porque no sé su trabajo porque no estoy dentro por eso es que yo mando a que veamos las dos caras de la moneda y si doctor nastra está hablando de algo y lo dice de esa forma quizás hay cosas y piezas de informaciones que él tiene que quizás nosotros desconocemos vamos a ponerlo en contexto para que el mundo sepa y yo como conocedor urbano de 22 años 23 años le comento restituyo es una persona que desde hace más de 15 años conoció el mundo digital y la centrada de lo que son los másteres de los discos los másteres de youtube y hay artistas que en su mayoría todos se han quejado ha engañado muchas personas nadie ha querido fracasar porque con las personas que él ha engañado pues naturalmente ninguno ha querido fracasar pero él se ni ha repetido contrato con él el que hace un contrato con él un ejemplo por dos años él termina contrato no vuelve y renuncia yo te voy a decir una cosa que él ha encontrado cierta habilidad en el negocio voy a decir una cosa ve acá a nadie engañan si usted no hasta el alfa se vio una gente que está metido en su mercado y conoce su mercado sabe lo que está haciendo sabe en qué vueltas está metiendo usted tiene no sé cuántos años no ok tú tienes 700 mil años viene él te hace un contrato tú aceptas te engañó no no te engañó tú estabas de acuerdo porque te están diciendo quién es él y aún así está firmando entonces no te engañaron tú estabas arriesgando en una persona que aparentemente tiene una procedencia dudosa o tiene una procedencia media irregular porque algo si te digo el tipo trabaja bien el tipo con quien trabaja se va a hay que hacer las dos caras de la moneda a veces trabaja aquí ahora mismo hay un grupo de gente que te hace una campaña mediática y te dañan y te dañan y quieren hacerlo con todo entonces tenemos que también ver las dos caras de la moneda no defiendo juana y tampoco a pedro doy mi opinión desde mi punto de vista si estoy equivocada o no tienen que respetarlo claro que sí bueno y por otra parte señores foquito se come a carol brito entonces repito en qué está en torno la noticia por restituyó por restituyó entonces me dicen que no es un trabajo mediático no es una tendencia como pasa aquí mediática si es mediática si es mediática luís en otro ámbito sistemática y mediática con pero con qué adjetivo con simplemente hacer ver que una persona y te lo voy a decir así intentaron conmigo de forma mediática adén adén esto adén aquello adén lo otro la gente que me va conociendo dice pero qué están hablando qué están hablando las cosas mediáticas hacen que las personas que están viendo terminen creyendo una mentira o realmente si es una verdad es tan es tan sistemático tan sistemático que llenas al público de odio de resentimiento de 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 mala información y tú sabes que tenemos que hacer nosotros en los medios de comunicación dejar este contenido tan asesino de la sociedad porque estamos creando incitando al odio estamos incitando al odio siento que te estás defendiendo y no estás leyendo a lo parecido a desmontar tu teoría pero señores aquí estamos en alegría pura y luísito comunica se hizo viral ayer en todos los lados entonces es una campaña mediática es una tendencia de que no hay contenido abre tu mente abre tu mente de crear contenido fácil y rápido porque razón no se va de forma mediática todo lo que ocurren aquí a las niñas porque no se va de forma mediática todos los porque al pueblo no les interesa porque no les interesa porque no hay porque no porque no hay intereses personales lo estás diciendo no hay intereses personales entonces no me hables de eso porque no es una campaña mediática es una ola que todos nos montamos cuando es yailín todos se montan en yailín este país es un país de tendencia para que mantengas esa información a mí no me están pagando estamos en la tendencia lo que da view a pero tú tú tanto que odias a foquito y ahora estás aquí dándole view son la tendencia esto es hackeo radio show esto no es el otro programa pero no importa este programa se puso para eso en tu corazón ese odio no ya no pregúntale la perla que ya nosotros destilamos yo lo solté hace rato que lo soltó estamos en progreso estamos en progreso estamos en sony aquí estamos en número aquí hace dos semanas oye me si él odiara tanto no le entrar en el guión no le entró que yo me acuerdo que aquí me lo prohibieron pero entendimos que esto no es el otro programa que esto es hackeo y aquí hay que darle a toda esa porquería como lo es él y todo su contenido dale perla suelta la sopa bueno seguimos señores con el mismo tema de restituyo y por otro lado foquito se come a carol brito nada más y nada menos por la misma estar defendiendo a restituyo en dicha plataforma quien pertenece a famosamente el foquito porque no voy a decir el nombre no vaya y se puede la pregunta es la siguiente yo no yo no he trabajado ahí verdad la pregunta es la siguiente o sea estar la pregunta es esta si yo estoy aquí y yo doy mi opinión está mal cada quien tiene una opinión propia o sea que entonces trabajar en un sitio estás condicionado a hablar obligatoriamente lo que el otro quiere que tú hables entonces imposible yo creo que es humillante y que es humillante todo lo que le dijo yo creo que no estamos hablando de libertad de expresión creo que no estamos hablando de libertad de comunicación y creo que no estamos hablando de libertad al pensar y tú como panelista dar tu opinión alguna vez han visto en telemicro a alguien hablar en contra de algo que una línea que bajó el señor juan ramón gómez díaz ahora te voy a explicar nunca se ha hablado mal del gobierno que apoya allá telemicro nunca imposible ya queda dinero imposible te voy a aclarar algo y mira y saca de tu boca al señor juan ramón gómez díaz porque espérate cállate oh no es lo mismo con guitarra que con violín quieres guardar silencio para que interpretes porque aquí señores saben y eco están en debate mira no porque aquí tienen un conflicto que cuando tú vas a dar una opinión se van encima entonces nunca el contexto completo se termina porque lo interrumpen resulta que tú no puedes comparar ella dio una opinión acerca de algo que está sucediendo en el mundo de la farándula en el mundo del espectáculo en el mundo de lo que es el entretenimiento no hay y no se está hablando de gobierno de ministro de personas se está hablando de algo que lo está comentando no sólo ella todo el mundo todo el mundo y no sólo nacional sino internacional entonces nunca en la vida el señor juan ramón gómez díaz un gran y enorme empresario que se ha mantenido por años en el mercado y en la industria de la comunicación con respeto con dignidad y aislado él no está al frente de una cámara entonces espérate 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 cálmate entonces tú no puedes a una persona y si tú la quieres decir algo no es la forma como lo hizo yo puedo entender pero no a tu jefe ofenderte humillarte dejarte discriminarte de forma verbal psicológica y racial porque lo hizo así entonces le dijo bruta le dijo esto le dijo colombiana le dijo dios mío cuánta falta de respeto hija de tu madre madre y entonces lo que tú decirle si mira te metiste con su madre te metiste con su mamá ya va stop fue demasiado stop tú tienes derecho a decir y bajar la línea que tú quieras bajar y tú desde el primer día que tú entras en un lugar a trabajar te digan mira aquí sí esto y aquí no esto eso está bien tú eres dueño de tu espacio y tú decides cómo hacerlo y el que entra decide aceptar y acatar órdenes también está bien lo que yo no veo bien son las ofensas y los insultos te respeto santiago yo no le voy a decir que es foquito santiago te respeto pero hay cosas que tienes que manejarte y tú va a decir tú mantén tanto y vete está bien amén manejate porque has llegado donde has llegado también tú sabes que el mundo da vueltas entonces manejate y no y no por caro por todo porque hay cosas que hay que manejarse hay que saber y que este es un señor que definitivamente no conoce el respeto ni tiene nada de educación porque no es la primera vez pues que vemos a foquito humillando a otras personas y dichas personas se quedan bajo su falda quizá por el sueldo que le da porque yo hubiese sido caro como tú dices yo no tuviera ahí no yo no puedo decirle tu madre yo no puedo yo no eso es demasiado pero ella tiene penthouse tiene range rover pero no es por él tiene de todo y tiene que pagar tiene que pagar tiene que pagar pero ya va y disculpe pero es que no es el sueldo es lo que representa mi mejor amiga ni mi amiga íntima pero caro no yo quiero saber pero te voy a decir algo caro hizo su nombre en este país no porque entró en esa plataforma ella tiene hace muchos años y te lo voy a decir yo cuando yo no vivía en este país ella tenía su público fuera que no era de aquí entonces no es que ella hizo su nombre no es que ella compró todo por él entonces también hay que uno no puede guardarse y meterse debajo de una patana y que por otro y que tú crees que la ate a ella quedarse ahí adens porque tú crees que ella sigue ahí después de esa falta de respeto tan grande que hubo no sé mira yo te voy a decir algo cada quien sabe hasta dónde llegar y sabe poner sus límites hay quienes son mujeres de alto valor y hay mujeres que no tienen ese alto valor quizás a mí me digan ay pero que tú eres esto bueno quizás sí yo soy de ese tipo de mujer que no me voy a aguantar una ofensa de nadie ni de hombre ni de nadie más pública no puedo no puedo yo no puedo vamos a esperar la renuncia entonces de caro brito el día de hoy bueno yo espero que sí que coja valor y que la ponga pero vamos a cambiar de tema señores por otro lado el alfa juez ordena pagar contrato fonográfico y pagar multas de lo que es el bugoy por defectos de autor bueno yo te soy sincera en eso en esos casos donde hay jueces donde hay juicio donde hay demanda donde realmente quizás violamos o violan en algunas ocasiones este tipo de contrato este tipo de reglas este tipo de norma lamentablemente las consecuencias no perdonan te perdonan pero las consecuencias no y si le toca pagar pues que pague si realmente es así sino pues que busque la defensa y ya si no y que no es la primera vez que vemos el alfa pues envuelto en este tipo de tema él siempre tiene el mismo tema señores porque un hombre que es fanático con los vehículos y lo vemos que tiene pues cierta irresponsabilidad en este caso pero ojalá y se ponga al día y él no es el único lo que pasa que también que es otro no es el único lo que pasa es que siempre van a tomar al que está más expuesto porque si hablamos de falta hablamos de falta de todo tipo empezando porque en este país lo que el intran es todo este tipo de 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 cosas que ocurren constantemente en este país aunque sea muy aislado de la información de lo que estamos hablando hay accidente y mueren inocentes a causa y a manos de personas irresponsables y se queda impune y no se controla y nadie lo paga y nada porque porque no hay cuarto no hay dinero por medio la justicia es relativa pero señores la insuperable sale sin filtro y en las redes sociales y la atacan por las estrías y demás dicen que ser millonaria y no se compra cremas y demás ahí la gente sea asquerosa la gente es asquerosa mira le voy a decir una cosa yo voy a hacer un una foto y las voy a subir también porque tú sabes perla tú me has visto aquí en ocasiones donde yo me inflamo me he tenido una inflamación se te inflama un poco el bien el vientre tuve unas complicaciones médicas me hicieron una operación me sacaron unos quistes estado muy inflamada y hay días en los que estoy más inflamada y días que estoy menos inflamada y días que parezco que de verdad estoy embarazada entonces yo misma le pregunté que si está embarazada exacto y mira hoy como esta planeta entonces qué pasa mira el cuerpo de la mujer varía y después que tiene hijos también no somos perfecto ahora si usted que está criticando no tiene una cicatriz en su cuerpo yo le regalo mi vehículo y mi casa no mi amor que hay que sentarse a ver esas mujeres que están criticando morada de tan negra oscura cortina gorda silulitis te más tiene los dientes a tu diente le hacía falta una yo estaba gozando con esos comentarios entonces tú dices pero que tú estás criticando o sea tú primero quien te dijo que nosotras las mujeres porque estemos en una red social o porque seamos una persona conocida o porque alguna mujer de los medios sea una artista o sea una presentadora sea lo que sea un influencer tiene que ser perfecta no y es que yo te voy a decir algo en el mismo mis mundos está viendo donde ya no hay mujeres tan delgadas hay talla plus y si ustedes se fijan y si ustedes se fijan señores la nueva línea de ropa interior de kim kardashian fíjense en las modelos una llenita una más oscura o sea ahí no hay mujer perfecta no porque que la la real belleza está en la en las imperfecciones yo invito a que todo el mundo comience a dejar de usar esos filtros tan perfectos que ponen a la gente que lo ponen de porcelana que le ponen una piel perfecta sin poros sin nada usted cuando va para su baño y se lava la cara usted no tiene poritos o sea por dios deje de ser surreal y comienza a vivir la realidad de este mundo ya las redes sociales y la perfección los está enfermando no pero a mí me encanta la la actitud tan positiva que tiene la insuperable la insuperable lo coge a risa pero dime linda no le para eso bueno señores y vamos a pasar a otro tema dios mío teníamos mucho que no hablábamos de de esta querida influencer dios mío mami jordan amenaza a molusco el de puerto rico con sacar vídeos de su hijo con otro chico haciendo ustedes saben que desde que se meta con otro dominicano y ella da para hacerlo y es loca la pregunta es la siguiente el hijo de molusco es mayor de edad él es mayor eco ya me parece que son 17 que tiene con 17 si le falta bueno le voy a decir una no ya vale voy a decir mami jordan sabes muy bien que estuviste expresa por meterte con el hijo o la hija desconozco si fueron los dos no recuerdo con los hijos de una influencer en la actualidad entonces retificamos retificamos yo no quiero decirle de quién es no no ya ya retificamos retificamos ya hijo de molusco tiene 16 años en el 2022 estamos en el 2024 es mayor mami jordan tira bueno a bueno si ya es mayor de edad son otros 500 pero te voy a decir una cosa pero hay ya mayor de edad los 21 cuidado allá mayor de edad los 21 pero no 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 ya es mayor de edad ya es mayor ya está de acuerdo con que lo tiren también entonces viene otra vez que lo tira el problema es que no lo va a poder tirar por youtube lo va a tener que tirar por whatsapp por telegram bueno mami jordan se te quiso se te quiso bueno no hay nada que decirte pero te iba a decir que tuvieras cuidado por la situación, porque con los hijos, con los menores, no se mete. Si es mayor de edad y estaba haciendo cloc, 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 tíralo. Bueno, señores, y se llevan preso, adivinan a quién. A Luisito. ¿Por qué? Porque se montó en el metro a grabar y hacer contenido que está prohibido. Las normas son las normas, las reglas son las reglas. Y en todo país se respeta. Vámonos con las recomendaciones. Respeta las reglas, Luisito. Pero no, pero apuesto que va para España y no lo hace. Y para Francia tampoco. Te bajan de una. Yo que vivía allá. Ahí va, Luisito. Cuídate, Luisito. Bueno, señores, y llegó el momento de pasar a lo que son las buenas recomendaciones. Y Ban Reservas, ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente. Conoce más. Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos. Y como siempre, señores, Arayet, el lugar donde te vas a montar para viajar y a viajar y a disfrutar. Porque si quieres ir a Colombia, Arayet te da esa oportunidad. Si quieres ir a Panamá, Arayet te da esa oportunidad. Lo mejor de todo, que Arayet va a estar en Punta Cana. Desde noviembre. Y si usted quiere disfrutar y pasarla rico y no quiere estar por Santo Domingo, está por allá, desde Punta Cana sale con Arayet. El confort y la comodidad te la da Arayet. Bueno, señores, y hablando ahora de cosas ricas, cambiando de tema y como la semana está lluviosa y romántica, si usted desea pasar un momento candente con su pareja, solamente tiene que tomarse su Vigorod para que le suba el sweet a su vida sexual. Vigorod. Así es, señores. Y si quieres disfrutar más de lo que ya disfrutas, tienes que comer en las alturas. En las alturas vas a comer con Dinner in the Sky. Dinner in the Sky, un restaurante que está diseñado para volar y comer en las alturas. Por eso que está en Punta Cana, debes disfrutar Dinner in the Sky. Y si usted quiere verse fabulosa a la hora de cualquier actividad, sea un cumpleaños, una boda, una escapadita con su esposo, solamente tiene que dirigirse a exclusividades fashion para que vista como una diva y súper a la moda. Exclusividades fashion. Y un saludito por ahí a Giselle Ladura. Desde Boston para el mundo, Bacalons, Bacalons, disfrútalo. Son los mejores. ¿Dónde vas a ir? A Bacalons. Síganlos en sus redes sociales. Reserva y ve a Bacalons. Bueno, pero eso es allá en Massachusetts. Pero si usted está aquí y está en Punta Cana y quiere pasar un momento, pues alegre, con buena música y con bebida original para pasarla bien, ya sea en familia o con un novio o simplemente solo, solamente tiene que dirigirse a Infinity Discotec, la mejor discoteca del país. Infinity Discotec. Y como siempre, hospedarse en los lugares de confort y lujo es lo mejor. Por eso, cuando vas a Santiago, debes dirigirte a Hotel Platino, el lugar donde te van a dar el confort, el servicio y la comodidad que tú necesitas. Lo mejor de todo, que tienen buenos precios y siempre te hacen buenas ofertas. Así que, ve a Hotel Platino. Bueno, Aves, ¿y qué más tenemos? Tenemos que irnos, eso es lo que tenemos. Pero recuérdense que mañana tenemos un programa cargado de información, contenido y no vamos a tener la controversia que tuvimos con ECO hoy. Así que, la controversia con ECO. Señores, como siempre, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Hackeo Radio Show y en nuestro YouTube Hackeo Radio Show hasta mañana. Se les quiere mucho, se les respeta muchísimo más. Esto fue Hackeo Radio Show.